La Universidad de Cádiz y la entidad Preventor cooperarán desde el Aula Universitaria de Prevención Prevento de la UCA, que tendrá como fines principales la formación cualificada de los estudiantes, tanto de grado como de máster de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, así como la promoción y difusión de las actividades profesionales, culturales y sociales de sendas instituciones. Y lo que pretendemos es fomentar la cultura preventiva, como bien decía el director general, desde la base de toda la sociedad y evidentemente la universidad es un actor fundamental en nuestra sociedad y entendemos que fomentando esa cultura dentro de la universidad, que van a ser los futuros profesionales que van a trabajar en las empresas, pues es crucial que lleven el marchamo, lleven ya inoculado esa actividad preventiva o esa mentalidad preventiva en su actividad profesional posteriormente. Las industrias que están en el campo digital suelen ser punteras por su gran magnitud en materia de prevención de riesgos laborales y además buscamos también ese efecto tractor que esas grandes empresas pueden tener sobre las pequeñas empresas. La universidad lleva ya cinco años con el tema de la prevención, con 25 alumnos en la Politécnica. Con ese Aula Preventor se institucionaliza esta formación. Este es nuestro quinto año ya, es decir, no es el primero, no estamos empezando. Estamos afortunadamente llenando el cupo, estamos haciendo en Cádiz 30 alumnos y aquí en Algeciras 25 alumnos, a veces lo superamos, pero ese es el cupo que tenemos y actualmente lo estamos llenando. Preventor es un servicio de prevención ajeno acreditado en la especialidad de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina en el trabajo. En el acto de presentación del Aula se han entregado también los diplomas del alumnado del Máster de Prevención de Riesgos Laborales y la conferencia del Director General de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Jesús González.